Todos nosotros nos hemos horrorizado con las historias de niños inocentes siendo abusados o descuidados. Todos los niños tienen derecho de estar seguros. Dallas Casa necesita voluntarios bilingües para ayudar a proteger a los niños abusados. Usted puede hacer la diferencia en la vida de un niño. No pierda la oportunidad de hacer un mejor mundo para nuestros niños. Para más informes, llame al 214-827-8961.